...oficial, hasta todo lo que se pueda, de todo lo que son bajas, altas, renovación de contactos y demás de la plantilla de Balamón Apoca 2016 de cada temporada que viene. En primer lugar, el entrenador Goran Jokic va a causar baja en el club y por lo cual se va a traer un entrenador nuevo. Las bajas de la plantilla son Pascuale Mayone, Darwin Nilsson, David Carvajal y Vladimir Bossi. Siguen con contratos en vigor Rafael Lacosta Capote, Jorge Pabán, Pedro Rodríguez y Markovic. Están pendientes de renovar o no Diego Pérez Magne, Héctor Tomás, Rafa López, Aurelius Sabonis, Guaidó Trasgrosas y David Mendoza. Como nuevos jugadores, al día de hoy podemos anunciar la incorporación de porteros Richard Kapelli, que viene de la Rinsos, de Suecia. Fue campeón del mundo sub-21 en Brasil 2003. Nombrar Suecia y nombrar porteros, pues lógicamente es una escuela, es una academia, pues del nivel de los porteros actuales. Por no nombrar los porteros de toda la vida de Suecia, no son los mejores porteros del mundo. Pues él fue compañero de Sostran, de Sustron, el portero de Alburgo, pues heredero de Peter Gensel, de Dan Beuler, de Deiro Rucao, tantos y tantos porteros. Y la incorporación de Guillermo Corzo, cubano, actualmente juega en el conversado italiano. Y bueno, pues se vuelve a reunir con sus dos compañeros que han actualizado este en el World Cup. Igual, pues hablar del balón cubano, pues tanto de actual como de hace años, pues es eso. Pues nombrar a Vladimir de Rivero, a Miranda Pérez, a Julio Fisch, a Ivo Díaz, a Young, a Melati Díos. Pues con la problemática que hay en ese país, basta para salir y poder jugar, es difícil aportar en cualquier equipo del mundo a un jugador cubano. Pues nosotros en Conca ya la llevamos tres. Ya solamente le falta a Fidel, ven y para acá por lo tanto. Y...